Queridos hermanos y hermanas, es con el corazón lleno de esperanza que nos reunimos hoy para clamar por sanación y restauración. Jesús, el médico de los milagros, nos invita a acercarnos a él con fe y confianza, sabiendo que él tiene el poder de restaurar nuestra salud y aliviar nuestros dolores. Al abrirnos a la presencia de Jesús, permitimos que su amor y compasión nos envuelvan, sanando nuestras heridas y fortaleciendo nuestro espíritu. Oremos juntos, creyendo que él escucha cada súplica y desea vernos plenamente sanos y restaurados. Señor Jesús, tú que eres el médico de los milagros, extendemos a ti nuestras manos y corazones necesitados de sanación. Clamamos por tu presencia en nuestras vidas, confiados en que tú conoces cada dolor y sufrimiento que enfrentamos. En medio de las tribulaciones y enfermedades, buscamos en ti alivio y restauración. Derrama sobre nosotros tu amor sanador, renovando nuestras fuerzas y trayendo paz a nuestro corazón inquieto. En los momentos de debilidad, concédenos la gracia de encontrar en ti nuestro refugio y fortaleza. Que cada célula de nuestro cuerpo sea tocada por tu poder, trayendo salud y vitalidad. Confiemos que, incluso cuando no entendemos el porqué de las luchas, tú estás siempre a nuestro lado, guiándonos y sustentándonos con tu misericordia infinita. Señor, ayúdanos a descansar en tu promesa de que nunca estamos solos. Que la fe en tu poder de sanación crezca en nuestros corazones, permitiéndonos enfrentar cada día con valor y esperanza renovados. Transforma nuestro dolor en testimonio de tu bondad, para que otros vean en nosotros la luz de tu amor. Restaura, oh Jesús, no sólo nuestro cuerpo, sino también nuestra mente y espíritu. Que la paz que supera todo entendimiento inunde nuestras vidas, calmando nuestras ansiedades y miedos. Ayúdanos a confiar en que, en tu tiempo perfecto, todas las cosas se cumplen para el bien de aquellos que te aman. Con gratitud, alabamos tu nombre y exaltamos tu poder sobre todas las cosas. Sabemos que en ti encontramos sanación, vida y esperanza eternas. Gracias, Señor, por tu presencia constante y amorosa en cada etapa de nuestra jornada. Que siempre podamos caminar a tu lado, confiados en tu provisión y cuidado. Amado Jesús, nos acercamos a ti, el gran médico, en busca de sanación y restauración. Sabemos que nada es imposible para ti y que tu amor por nosotros es inmenso. Derrama sobre nosotros tu poder sanador, Señor, y elimina toda enfermedad y dolor que aflige nuestros cuerpos y almas. En momentos de angustia y desesperación, recuérdanos que tú eres nuestro amparo y fortaleza. Danos el valor de enfrentar los desafíos con fe, sabiendo que tu presencia nos envuelve y nos sostiene. Que tu luz brille en nuestros corazones, alejando toda oscuridad y trayendo esperanza renovada. Señor, pedimos que renueves nuestras fuerzas y nos concedas un corazón lleno de paz y gratitud. Que podamos sentir tu presencia amorosa en cada momento, incluso en los días más difíciles. Que nuestros ojos estén siempre puestos en ti, confiando en que tú eres fiel y justo para respondernos. Restaura, oh Jesús, nuestro cuerpo, mente y espíritu, y concédenos la gracia de vivir una vida plena y abundante. Que podamos ser testigos de tu poder milagroso, inspirando a otros a buscar tu rostro y experimentar tu amor transformador. Fortalécenos para que podamos compartir tu mensaje de esperanza con todos a nuestro alrededor. Con humildad y gratitud, te agradecemos por tu sanación y por tu presencia constante en nuestras vidas. Que podamos caminar siempre contigo, Jesús, confiados en que tú tienes un plan perfecto para cada uno de nosotros. Amén. Querido Jesús, venimos a ti con corazones llenos de fe, buscando tu toque milagroso. Tú eres el médico de los milagros y confiamos en tu habilidad para sanar y renovar. Ponemos ante ti nuestras preocupaciones y dolores, sabiendo que tú tienes el poder de restaurarnos completamente. Señor, pedimos que inundes nuestro ser con tu paz y esperanza. Que cada célula de nuestro cuerpo sea revitalizada por tu presencia amorosa. En medio de la incertidumbre y el sufrimiento, ayúdanos a recordar que tú siempre estás con nosotros, guiándonos y fortaleciéndonos. Restaura nuestra salud, Jesús, y trae nueva vida a nuestros cuerpos cansados. Que podamos sentir tu mano sanadora tocándonos y renovándonos cada día. Danos el valor de enfrentar cada desafío con un corazón confiado y lleno de esperanza en tu poder. Señor, te agradecemos por tu fidelidad y amor incondicional. Que nuestra fe en ti nunca vacile, incluso ante las dificultades. Que podamos vivir cada día con gratitud, sabiendo que tú estás en control y que tu bondad y misericordia nos siguen siempre. Con alabanza y acción de gracias, entregamos nuestras vidas en tus manos, confiados en que tú eres nuestro salvador y médico. Que siempre podamos caminar en tu luz, compartiendo con otros el testimonio de tu sanación y amor transformador. Amén. Agradecemos por unirse a nosotros en oración. Que Jesús, el médico de los milagros, continúe derramando sus bendiciones sobre su vida, trayendo sanación y renovación. Si esta oración tocó su corazón, le invitamos a suscribirse a nuestro canal, dejar un like y compartir con amigos y familiares. Su interacción nos ayuda a difundir este mensaje de esperanza y fe. Deje en los comentarios sus dudas o testimonios, porque queremos orar por usted y con usted. Que Dios bendiga grandemente su vida.